Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, suscríbanse, activen la campanita, tendrán la mejor información, los mejores comentarios, las mejores entrevistas, todo lo mejor, las mejores transmisiones, el mejor programa semanal con la Amigos de la Mechita y los mejores premios, porque aquí sí los premiamos, sí los preocupan nuestros seguidores. Ustedes, entran a los envíos con sorteo, ojo, así es que ganan. Contesta una pregunta como la hizo a Jorge Sánchez, quien se ganó esa hermosa gorra de la América de Cali, cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana, en donde pueden hacer todos sus pedidos al 311-823-3376. Los atiende Sandrita, lo mejor en camisetas, gorras, maletines, calzado, muñecos, chaquetas, pantalonetas, banderas, lo que quieran, álbumes de la América. Y si quieren algo, un equipo internacional, Sandrita se los consigue, que quiere una camiseta, que quiere un maletín, que quiere zapatos, ella se los consigue. Lo mejor, háganlo de una vez, llamen ya. Recuerden que a nosotros nos ayudan con un like, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, señores. Bueno, ustedes saben, ahora llega un refuerzo histórico, pero para el Cuerpo Técnico de América. Una locura. Me parece una medida fabulosa. Sí, es uno de los que está ahí, en esa foto, de la América de 1997, campeón. Recuerdan ustedes, venciendo a Bucaramanga. Yo estuve en esa final con mi amigo Gilberto y Goncho Rivera. Me gané unos bolillazos porque me metí al campo a coger grama ese día. Una felicidad, una locura, esa final donde nos tocó esperar muchísimo tiempo para quedar campeón porque nos cambiaron hasta el torneo con el Chiqui García. Miren ese equipazo que teníamos. Una verdadera banda, y ahí falta Tellez. Una cosa loca. Y bueno, América, una de las cosas que se le ha, digamos que reprochado un poco desde la directiva al técnico Alexandre Guimaraes, es el no utilizar a los jugadores de las fuerzas básicas, ya de las inferiores. Este año, por ejemplo, vimos en un comienzo a Joyder Nicolta, desapareció Pedro Bravo. ¿Sí o no? Esos jugadores. Y el último que vimos fue a Luis Mosquera, que lo hizo súper bien, ya cuando estábamos jugando por la gaseosa y el salchichón en cuadrangulares, pero no fueron habituales los jugadores de las canteras de América. Entonces, pues, ¿América qué hace? Pone a un histórico jugador a unirse a los trabajos del plantel profesional para que ayude a Guimaraes con esos jugadores también, ¿ya? Y es que me parece muy bien que América se mueva, no solo en contratación ni nada de eso, sino en mejorar su cuerpo técnico. Las incorporaciones que se han confirmado, pues, la verdad, lo que se espera es que le den al equipo otra imagen, otro dinamismo, para reponernos de lo del 2022 y lo del 2021. Se fueron algunos jugadores que no dieron el nivel esperado y lo que esperamos ahora es ser competitivos en Liga y en Copa Bet Play. ¿Ok? Esos no serán los únicos movimientos. Hay movimiento en el cuerpo técnico, como les estoy contando. Se ratificó al profe Guimaraes para el primer semestre del 2023, para que cumpla su contrato y tenga la oportunidad de resarcirse de los, perdón, de los resultados que no han sido los mejores, eso no se puede ocultar. ¿Ok? Y tendrá esta ayuda extra. Histórico de la institución y les voy a contar quién es. El señor Carlos Fernando Asprilla. Si ustedes lo recuerdan, campeón con América, capitán en su momento, un defensa central, Dios mío, que era una locura de verdad, de defensa central, de los mejores que yo he visto. Subcampeón de Copa Libertadores en 1996 y que desde hace un buen tiempo trabaja con la sub-20 de América. Entonces, si alguien conoce a esos jugadores de las canteras, es Carlos Fernando Asprilla. Estuvo en el último año como director técnico de la sub-20A, un rendimiento de 42,3% en 52 partidos dirigidos. Quedó subcampeón de la Copa Telepacífico. ¿Ya? Y al igual que ocurrió, importante dato, muchachos, en el 2019, donde tuvo a Gerson como asistente en Guimarães, ahora viene Carlos Fernando Asprilla a darle una mano. Y lo bueno de todo esto es que va a poder ser el que le diga, venga, este jugador ya está, este otro le podemos dar y un minuto, lo podemos acercar, ya de las categorías, categorías menores. Como jugador, para los que no se acuerdan, no lo conocen, Asprilla empezó en el 90, lo trajo Ochoa Uribe, lo promovió, es primo de Faustino Asprilla, de una familia de futbolistas, Luis y Jimmy Asprilla, también jugaron en la Mecha, como yo les decía, dos veces campeón con América, ¿cierto? En los primeros años como profesional, estuvo en otros clubes, regresó en el 96, donde ganó su tercer título en el 97 y desde el 2018 viene entrenando los equipos de las inferiores, ¿ya? Y en ese año, para los que ustedes no recuerdan de pronto, dirigió como interino, le tocó en una fecha al plantel profesional. Yo lo veo con una gran adición, ojalá Guimarães también lo sepa aprovechar, puedan empezar a salir esos muchachos a mostrarse en el equipo de Guimarães, en el América, y la verdad, me gusta mucho esto. Lo leo a todos ustedes, muchachos, ¿qué opinan? ¿Les gusta lo de Asprilla? Ahora sí veremos a nuestros muchachos en el equipo, Guimarães los tendrá más en cuenta, bueno, leo todos sus comentarios, si les ha gustado el video, regárenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Paciéndo un Pueblo, Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden muchachos, en Bogotá, detalles, desayuno sorpresa, cajitas dulceras, lo mejor para esa persona especial, WhatsApp 321-384-6396, María Antonia Scandi, Danilo Fajardo, nuestro comentarista, le dicen que lo vieran acá y también tendrán descuentos, uno no puede quedar mal con esa persona que quiere, aquí los hacen quedar como reyes. No siento más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense, hasta pronto.